El 31 de enero comenzamos saludando a la ciudad maravilla. Atención a La Paz, una temperatura mínima de 9 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 17 con chubascos aislados. En el alto, bajas temperaturas, 5 la mínima, 14 será la máxima, con los cielos totalmente nublados. Seguimos con la ciudad de La Lasta. Atención, Cochabamba, buenas tardes. 11 la mínima, 27 será la máxima, con chubascos aislados también para esta jornada de martes. En la capital oriental, 23 la mínima, 29 será la máxima, con cielos totalmente nublados. Seguimos recorriendo el país y nos vamos hasta La Chura, Tarija. Tormentas eléctricas para hoy, 18 la mínima, 27 será la máxima en las horas de la tarde. De la misma manera en nuestra capital. Tormentas eléctricas para hoy, 13 la mínima, 20 será la máxima en las horas de la tarde. Seguimos con la ciudad de Potosí. 7 grados centígrados la mínima, 14 será la máxima, con chubascos aislados para esta jornada de martes. De la misma manera en la capital del folclore, 6 grados centígrados la mínima, 17 será la máxima en las horas de la tarde. Atención, nos vamos hasta la ciudad de Cobija. Tormentas eléctricas para hoy, 22 la mínima.